El partido político opositor Ciudadanos por la Libertad cesó su participación en la mesa de reformas electorales por considerar que existen agendas particulares dentro de la coalición nacional explicó la presidenta de ese partido, Kitty Monterrey En Ciudadanos por la Libertad estamos convencidos de que la ética debe regir la política por eso las reformas no pueden ser a conveniencia del momento sino que deben exigirse cambios que fortalezcan la institucionalidad para proteger al votante y no a grupos que pretenden alcanzar el poder Por estas consideraciones hemos tomado la decisión de cesar nuestra participación en la referida mesa sobre reformas electorales y hacemos un llamado a los sectores que quieren, al igual que nosotros, una Nicaragua distinta a impulsar una iniciativa conjunta mediante la cual, retomando el amplio consenso ya existente exijamos una reforma electoral que tenga como único objetivo la realización de elecciones libres dejando de lado las agendas particulares de grupos políticos Monterrey aseguró una vez más que en el proceso de reformas electorales se debe de tener un único objetivo y es elecciones libres Consideramos que no es posible seguir avanzando hacia el objetivo propuesto debido a la existencia de agendas particulares que han postergado indefinidamente el abordaje de temas necesarios para un sistema electoral creíble y por acciones de exclusión que han creado la percepción de que ese espacio es un apéndice de la anunciada coalición nacional lo cual desvirtúa la naturaleza del grupo e impide contar en tiempo razonable con una propuesta coherente que pueda ser impulsada conjuntamente por todos sus miembros Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta